Por el piso de este amor, que me ingresa el corazón, no es un milagro y yo también. Por el piso de este amor, que me ingresa el corazón, no es un milagro y yo también. Por el piso de este amor, que me ingresa el corazón, no es un milagro y yo también. Por el piso de este amor, que me ingresa el corazón, no es un milagro y yo también. Que jamás me imaginé, arrancarme de tu piel, tu recuerdo y de tu ayer, siento que la vida se nos va, y hasta hoy no vuelve más. Por el piso de este amor, que me ingresa el corazón, no es un milagro y yo también.